Meditación durante un eclipse. Los eclipses de sol son un evento astronómico espectacular. Pocas veces se pueden presenciar. Hay que aprovechar esta energía al máximo. A nivel energético es una ocasión ideal para cambiar situaciones mentales. Máscaras que nos ponemos para evadir nuestro lado oscuro, para aceptarnos. Sobre eso, tratará esta meditación. Elige un lugar tranquilo en el cual puedas estar en silencio. Siéntate con las piernas cruzadas y la espalda erguida. Si requieres apoyo, acércate a una pared. Siéntate en el piso, en posición del yogui. Abre las palmas de tus manos hacia arriba sobre tus piernas. Siente la energía. Déjate llevar solo por mis palabras. Cierra los ojos y respira profundamente. Permite que el ritmo de tu respiración lleve la paz a tu alma. Respira profundamente y cada inhalación llevará a ti la luz que necesitas. Pedimos la presencia de nuestro ángel guardián detrás de nosotros y de los ángeles guías. Así como del arcángel Miguel, haciendo un círculo con su espada azul de protección. Cada vez que respires, inhala la energía de paz. Piensa en todo aquello que ha traído oscuridad a ti, a tu vida, a tu alma. Todas esas partes ocultas que han estado ahí desde vidas pasadas hasta hoy. Hoy atrévete a sacarlo a la luz, dejando que el día se haga noche en tu interior y la noche se haga día en tu alma. Todos aquellos defectos, actitudes negativas, pensamientos nocivos, enfermedades, sácalas a la luz y pídeles que se vayan con esta poderosa energía en la sombra del eclipse. Hazla salir de ti, en la completa oscuridad, todas aquellas máscaras que han hecho disfrazar tu personalidad, todo el agotamiento por mantenerlas. Elimina claramente todo lo nocivo de tus pensamientos, sentimientos y actitudes. Reconoce esas sombras de tu personalidad. Sácalas a la luz. Permite que los sentimientos fluyan durante esta meditación sin juzgarte ni criticarte, sabiendo que todo vale la pena. Para el plan de tu alma, el cual en tu contrato de vida firmaste antes de venir al mundo. Este eclipse es mágico. Es un gran momento para reiniciar. Todas esas sombras, oscuridad y dolor, se irán con la sombra del eclipse. Se borrarán. Y cuando regrese la luz del sol en su plenitud, brillarás como brilla la luz de tu alma. Medita en todo aquello que quieres dejar ir. Todo aquello que no sirve en tu vida. Esta energía poderosa se llevará todo aquello que no debe estar ahí. Tómate unos minutos para pensar en aquello que te ha causado tanto dolor, sufrimiento, enfermedad. Y en esta sombra del eclipse, se borrará, se irá, desaparecerá de ti. Siente esta energía. Recuerda que cada vez que respiras profundamente esa inhalación, te ayudará a traer esa fuerza que necesitas para sentir la paz, paz, amor, abundancia. Todo aquello que le pertenece a tu alma, traer la felicidad que necesitas y las soluciones a todo aquello que no has podido realizar. Durante este tiempo de oscuridad, será como un remanso de paz para tu alma para dejar ir aquello que no debe estar ahí. para poder afrontar nuevos retos. Esta potente energía te ayudará a crear un nuevo proyecto en ti, en tu vida. Cambiando y trayendo efectos psicológicos positivos, ritmos internos positivos, felicidad, salud, amor, abundancia. La luz del sol iluminará tu alma y tu ser. Ahora visualízate dentro de ese rayo solar. visualiza como tu alma está trayendo a ti esa luz más poderosa que el sol y así brillará tu aura al abrir tus ojos, dejando atrás ese pasado de dolor y sufrimiento. esta meditación puedes hacerla cada vez que necesites sacar las sombras de tu alma, de tu mente y de tus sentimientos. quédate unos minutos sintiendo esta energía luminosa. tu energía positiva se está unificando, atrayendo a ti todo lo positivo fácilmente y con ayuda de tus guías espirituales. sentirás un efecto positivo sobre tus emociones. la luz y la sanación ha llegado a ti. percibe esta energía poderosa. descubrirás muchos secretos que había escondidos en tu alma y metas nuevas que desarrollarás con facilidad. conéctate a la energía de la luz. siente esta energía. la luz poderosa del sol ilumina todo tu ser. antes de regresar junta tus dos palmas de las manos junta tus manos y agradece por esta meditación. haz una pequeña reverencia a los seres de luz, a tu ser interior. das gracias a los guías espirituales y maestros. respira profundamente tres veces. inhala esta energía poderosa y exhala esas sombras que salen de tu alma. inhala profundamente y exhala todo aquello que se va de ti negativo. inhala profundamente y exhala todas las sombras lentamente mueve tus manos tus pies abre los ojos para regresar aquí y ahora en tiempo presente te envío te envío un gran abrazo de luz que se va de ti. que se va de ti. Gracias por ver el video.